Ahora vamos a crear nuestra clase RepositoriesCardSessionCardRepository, que es para el repositorio de carrito, vamos a implementar lo que es el adaptador de sesiones, como ya he comentado anteriormente, trabajaremos con sesiones en nuestro carrito de compras en esta aplicación, vamos a ejecutar este comando para que se cree nuestro SessionCardRepository, nos dirigimos a nuestro proyecto y vamos a ir a RepositoriesCard y vamos a abrir SessionCardRepository, vamos a hacer espacio para poder trabajar aquí. Lo primero que vamos a hacer es decirle que vamos a implementar en este caso CardRepositoryInterface, aquí ya se va a quejar porque necesita un montón de métodos y le voy a decir que me añada todos los métodos, que son todos estos métodos de aquí, quiero que los añada, le doy ok y con esto ya no se queja y tengo todos los métodos añadidos como puedes ver, así que lo único que tendría que hacer ahora es empezar a trabajar, fíjate que gracias a PHPStore, no sé si otros editores o IDES también lo hacen, me imagino que sí, podemos implementar de forma automática todos los métodos que vayamos a tener que implementar cuando estemos implementando una interfaz. Lo primero que vamos a hacer es añadir aquí al principio de nuestro SessionCardRepository una constante que va a ser una constante que vamos a llamar Session, esta constante la vamos a utilizar en esta clase para poder saber el nombre de la sesión que vamos a estar utilizando, por ejemplo le podemos llamar Card, que es la idea que yo tenía. Esto es así porque como por ejemplo cuando trabajábamos con la sesión Success o Error en la interfaz para mostraros los mensajes Flash, tenemos que hacer referencia a algún elemento de la sesión y en este caso el elemento en Session va a ser una constante en nuestra clase que se va a llamar Card, así vamos a poder acceder a ella para poder trabajar de la forma que necesitemos. A continuación vamos a modificar lo que es el constructor, vamos a eliminar este comentario que lo necesitamos y lo que vamos a hacer aquí es decir, si no tenemos la sesión SessionCard, en ese caso vamos a crear la sesión con una colección vacía, que vendría a ser esto de aquí. Fíjate que no he importado la sesión así que vamos a venir a importar Illuminate Support Facades Session. Si revisamos aquí arriba ya se habría importado y es la fachada que vamos a estar utilizando el árabe el bien, así que sería para poder acceder a las sesiones y con esto ya sabríamos que si no existe la sesión Card, que es la que hemos definido aquí arriba, directamente vamos a hacer un Put para crear la sesión utilizando una colección vacía. Vamos a bajar al final del todo y vamos a añadir un método privado. Fíjate que todos estos métodos son públicos porque los queremos utilizar desde fuera, pero vamos a añadir un método privado que va a ser el método Update Card. Y este método lo vamos a utilizar internamente aquí en nuestro SessionCardRepository simplemente para actualizar la sesión, porque es algo que vamos a hacer en muchos lugares. No tiene que ver realmente con la lógica del carrito, aunque sí que tiene que ver, pero es algo que lo hacemos nosotros por nuestra comodidad y que realmente no deberíamos hacer. En este caso lo único que hacemos es recibir aquí el carrito y hacemos un SessionPut, SelfSession del carrito que acabamos de recibir. Y con esto ya estaríamos actualizando lo que es la sesión, estaríamos actualizando el carrito y ya podríamos continuar con nuestro trabajo. Vamos a empezar con el primer método, vamos a ir de arriba a abajo. Lo primero que tenemos que hacer es implementar el método Add para poder añadir un producto al carrito. Para ello lo primero que vamos a hacer es crear el carrito diciendo Card es igual a ThisGetCard. Bien, aquí si bajamos tenemos un método que nos ofrece el carrito y lo tenemos que implementar todavía, pero la idea es esa, es acceder al carrito. Bien, así que lo primero que hacemos es acceder al carrito para poder añadir un nuevo producto. A continuación lo que vamos a hacer es comprobar si en el carrito tenemos este producto por identificador, ya que los vamos a guardar con estos identificadores, con el ID del producto que tenemos en base de datos. Así ya sabemos que son identificadores únicos y no vamos a tener ningún problema. Así que si tenemos el producto en el carrito lo que queremos hacer es incrementarlo y en otro caso lo que queremos hacer es añadirlo como nuevo. En el primer caso, como te he comentado, simplemente del carrito cogemos el producto y a la cantidad le incrementamos la cantidad que le estemos pasando. Y en otro caso lo que queremos hacer es añadir el producto directamente y lo que vamos a pasar es al OneID, vamos a crear este registro en la sesión y vamos a insertar el producto y de forma independiente vamos a insertar la cantidad. Bien, así no vamos a alterar lo que es el producto en sí y las cantidades las vamos a trabajar de forma aislada del producto. Es una forma que lo podríamos hacer de muchas formas pero es una forma que funcionará. Bien, separar el producto de la cantidad de productos que tenemos en el carrito para este item. En este método si quisiéramos no nos podríamos complicar y simplemente podríamos dejar el carput para poder añadir directamente el producto con la cantidad pero si quisiéramos llamar al método Add para poder incrementar también lo podríamos hacer. Pero eso ya lo dejo a tu elección, puedes hacer lo que desees. Finalmente vamos a llamar al método UpdateCard donde le vamos a pasar el carrito y con esto ya tendríamos lo que es el método Add para poder añadir un nuevo producto al carrito y como has podido ver, aparte de poder añadir, también podemos incrementar la cantidad si lo necesitamos. Ahora vamos a ir al siguiente método que sería el método Incremento, donde lo que tenemos que hacer es incrementar la cantidad del producto que nos hayan pasado aquí. Bien, entonces si nos pasan aquí un producto y nos llaman al método Incrementar lo que vamos a hacer es incrementar en uno. De nuevo, como hacíamos anteriormente, obtenemos el carrito. A continuación nos aseguramos de que el producto esté en el carrito para no hacer operaciones que no vayan a funcionar. Bien, así que nos aseguramos de que antes de poder incrementar una cantidad tengamos el producto en el carrito. En este punto tenemos que hacer una comprobación y decir si la cantidad que tenemos para este producto en el carrito es mayor o igual que el stock que tenemos, entonces vamos a decir que no hay suficiente stock para incrementar la cantidad del producto porque ya estamos igual o mayor y no podemos incrementar. Bien, entonces simplemente lanzamos una excepción. Lo que tenemos que hacer ahora es añadir aquí la excepción y añadir la documentación para evitar este subrayado. ¿Vale? Así que con esto simplemente estamos asegurándonos de que podemos incrementar la cantidad del producto. Como te decía anteriormente, por ese motivo le pasamos aquí la instancia de Wine para poder hacer esta pequeña comprobación. Wine Stock. Finalmente lo único que tenemos que hacer es obtener el producto del carrito que lo podríamos obtener aquí directamente asignando la variable pero también lo podemos hacer así. Incrementamos la cantidad donde también lo podríamos hacer con Dataset como ya vimos anteriormente. Actualizamos la cantidad en este caso, bueno actualizamos el producto en el carrito con el método put de las colecciones y finalmente actualizamos el carrito de compras. Bien, con esto ya tendríamos nuestro método increment completo, ya estamos haciendo todo. Obtenemos el carrito, comprobamos si está el producto, si estamos pasándonos de stock, lanzamos una excepción que vamos a controlar y en otro caso podemos continuar obteniendo el producto, incrementando cantidad, actualizando el producto y actualizando el carrito. Vamos a seguir bajando y nos vamos a ir ahora a lo que es el método decrement, donde lo que vamos a hacer, como te puedes imaginar, es decrementar la cantidad de producto que tenemos en el carrito. Lo primero que vamos a hacer es obtener como siempre el carrito de compras. Cuando tengamos que hacer cualquier operación obtenemos el carrito y a partir de ahí operamos. A continuación nos aseguramos de que en el carrito de compras tengamos este producto por el identificador que le estamos pasando en decrement. Si lo tenemos, lo que vamos a hacer es obtener el producto por el identificador. Hacemos el decrement de la cantidad con menos menos, con esto estamos restando un elemento al producto. Y de la misma forma que hacíamos antes, actualizamos el producto en el carrito. Para finalizar y hacer las cosas bien, en caso de que la cantidad de producto sea menor o igual a cero, vamos a hacer un forget, que esto lo que va a hacer es eliminar este elemento del carrito para decir que este producto ya no está en el carrito. Si estamos en cero, ya directamente no tenemos que hacer nada. Finalmente llamamos al método updateCard, pasándole el carrito para poder hacer la actualización del carrito. Y con esto ya tendríamos nuestro método decrement de forma completa. Bien, si revisamos, obtenemos carrito, comprobamos que el producto esté, obtenemos el producto, decrementamos, actualizamos producto. Si la cantidad es menor o igual a cero, eliminamos el producto y finalmente actualizamos el carrito. Continuamos implementando el resto de métodos y ahora vamos al método remove. Bien, lo que queremos hacer aquí, como te puedes imaginar, simplemente es eliminar un producto del carrito. Para ello, lo primero que hacemos, obtenemos el carrito, llamamos al método forget de las colecciones, igual que hacíamos cuando queremos decrementar y ya no tenemos cantidad, para eliminar el producto del carrito. Y finalmente actualizamos el carrito. Con esto ya tendríamos el producto eliminado del carrito y podríamos continuar trabajando. Seguimos bajando y ahora get total quantity for wine. Esto lo que va a hacer es retornar el número total de productos que hay añadidos para un producto. Bien, si tenemos un producto y hemos incrementado tres veces, pues tendríamos la primera vez más tres veces, cuatro veces. Lo primero que tendríamos que hacer es cambiar la forma en la que se ha definido la firma, porque se ha definido como un flotante y realmente es un entero. Así que vamos a venir aquí y vamos a decir que esto va a ser un entero y no va a ser un flotante. Bien, vamos a retornar la cantidad y la cantidad va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco. No va a ser uno coma dos, ni uno coma tres, ni uno coma cuatro. Fuera de eso, para poder actualizar o para poder obtener, mejor dicho, la cantidad que tenemos para un producto, vamos a obtener primero el carrito. Y vamos a asegurarnos de que en el carrito tenemos este producto. Si tenemos este producto, directamente vamos a retornar la clave quantity, que es como puedes imaginarte, en la que definíamos cuando añadíamos un producto por primera vez, que es esta de aquí, y luego podemos ir incrementando o decrementando en diferentes situaciones. En caso de que no tengamos el producto en el carrito, simplemente vamos a retornar cero, bien, porque realmente no tenemos nada. Lo que queremos hacer ahora es obtener el coste total para el producto que tenemos, para el vino en este caso. Y tenemos aquí un booleano que es formatted, para saber si lo tenemos que retornar formateado o no. Para ello, vamos a utilizar use with currency formatter, bien, que es el trade que definimos anteriormente, y ya lo podemos reutilizar también en esta clase, en nuestro repositorio session card repository. Así, de esta forma, no vamos a tener que estar llamando a number formatter ni nada de esto, y simplemente vamos a poder utilizar nuestro trade para poder llevar a cabo el formateo de la moneda con el total que tengamos para este producto. Primero de todo, como siempre, accedemos al carrito de compras. A continuación, por si las moscas, inicializamos la variable total, que es la que vamos a retornar al final, formateada o sin formatear, dependiendo de lo que le hayamos pasado aquí. En caso de que en el carrito sí que tengamos este producto, lo que vamos a hacer es decir que total va a ser data get, accedemos al producto y vamos a utilizar la clave quantity multiplicándola por el precio, que esto sería multiplicar la cantidad que tenemos, 3, por el precio, 10, nos retornaría 30, así que en total ahora mismo tendríamos 30. Finalmente, lo que vamos a retornar es dependiendo del booleano. Si esto es true, vamos a retornar this format currency con el total que hayamos conseguido, sea 0 o sea este de aquí. En otro caso, simplemente total, que sería el valor flotante o string, en este caso un flotante y en caso de que sea formateado un string. Así que de esta forma tan sencilla ya estaríamos obteniendo el coste total para el vino, formateado utilizando el trade que desarrollamos anteriormente. Si seguimos bajando, tenemos el get total quantity. El get total quantity lo que tiene que hacer es, recorriendo todos los productos que tengamos en el carrito, obtener la clave quantity. Y eso, gracias a las colecciones, es algo realmente sencillo. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, obtener el carrito de compras y a continuación simplemente del carrito utilizamos el método sum y le pasamos la clave por la que queremos utilizar para hacer la suma y automáticamente va a recorrer todos los productos y va a hacer la suma de todas las quantities que tenemos. Así que simplemente con dos líneas de código ya tendríamos solucionado el get total quantity y nos va a retornar el número total de productos en el carrito. Si tenemos dos unidades para un producto y cinco unidades para otro producto, esto nos retornaría automáticamente siete. Seguimos con el siguiente método que sería el get total cost y como te puedes imaginar vamos a tener que hacer algo parecido de lo que hacemos con un producto, pero en este caso para todo el carrito. Aquí ya cambia un poco la cosa, pero realmente no demasiado. Fíjate que seguimos retornando lo mismo, float o string, dependiendo si el valor tiene que ser formateado o no. Primero de todo, obtenemos el carrito. A continuación y para poder acceder a cada uno de los items podemos utilizar exactamente igual el método sum, pero aquí le podemos utilizar el callback en lugar de decirle la clave y si le pasamos una función lo va a detectar y automáticamente la va a ejecutar. Aquí viene una de las clases de utilizar dataget. Fíjate que hacemos dataget item, del item accedemos a quantity, pero además dataget item product.price. Product.price sería de nuestro modelo wine acceder a lo que es la columna price, que es el precio del producto. Con eso me refiero que estaríamos accediendo a esta columna de aquí, que es la columna donde mantenemos el precio del producto, donde lo guardamos en base de datos. Así que gracias a dataget tenemos la posibilidad de utilizar la sintaxis de punto, de dot, para poder acceder a estos elementos. Finalmente, si está formateado, llamamos al método format currency de nuestro trade, pasándole el total y en otro caso retornamos el total que ya hayamos obtenido aquí sin formatear. Seguimos bajando y ahora nos vamos a ir al método hash product. El método hash product no lo estamos utilizando internamente porque no lo necesitamos. Nos cuesta más casi llamar al método hash product que hacerlo con la clave hash del carrito, con el método hash del carrito, pero sí que lo vamos a utilizar fuera del repositorio. En concreto, cuando estemos en las vistas, para poder saber si un producto ha sido añadido o no, para mostrar información adicional. En este caso, para saber si un producto está en el carrito, simplemente obtenemos el carrito y retornamos card hash wine id, al igual que hacíamos en otros lugares. Por ejemplo, aquí, card hash wine id, pues podríamos llamar también al método hash product del carrito, bueno, de esta clase, y podríamos saber si este producto está o no está en el carrito fácilmente. Ahora, para poder acceder a lo que es el contenido del carrito, simplemente vamos a definir el método getCard y vamos a retornar el contenido de la sesión, que sería una colección. De esta forma tan sencilla, sesión get y la clave que hemos definido en nuestra clase, en nuestro repositorio, ya tenemos suficiente para poder obtener el contenido del carrito y este contenido lo vamos a poder obtener fuera para poder recorrer y mostrar la información en el carrito de compras, por ejemplo. Para saber si el carrito de compras está vacío o no está vacío, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos de que total quantity no sea cero. Si total quantity es cero, significa que el carrito está vacío. Así que simplemente return this getTotalQuantity es igual a cero, significa que no tenemos productos en el carrito. Si subimos para arriba y miramos getTotalQuantity, lo que hace es una suma de quantity. Y si esto retorna a cero, significa que no tenemos ningún producto en el carrito de compras. Y finalmente nos faltaría por implementar lo que es el método clear, que lo que va a hacer es directamente eliminar el contenido del carrito de compras. Y eso lo conseguimos fácilmente con el método forget de las sesiones, pasándole a la clave, que en este caso sería selfSession, que sería cart. Con esto ya tendríamos nuestro carrito completo, tenemos todos los métodos que teníamos que implementar definidos y ya podemos seguir trabajando para desarrollar una clase de carrito, que en este caso utilice nuestro sessionK repository. ¡Suscríbete al canal!